De pie a pie De boca a boca, de beso a beso Y yo te daré todo mi tiempo Y ya verás que junto a él mis sentimientos Me regalo contigo para ver si consigo un poquito de ti Me regalo contigo porque solo contigo yo me siento feliz Tu belleza y mi duda son dos cosas tan lindas que me hacen reír Yo siempre, pero siempre me regalaré contigo mi amor Llora, llora guitarra De pie a pie, de noche y día Te quiero dar la vida mía Te entregaré todo mi cuerpo Y ya verás que sin poner ningún pretexto Me regalo contigo para ver si consigo un poquito de ti Me regalo contigo porque solo contigo yo me siento feliz Tu belleza y figura son dos cosas tan lindas que me hacen reír Me regalo contigo para ver si consigo un poquito de ti Me regalo contigo para ver si consigo un poquito de ti Me regalo contigo porque solo contigo yo me siento feliz Tu belleza y figura son dos cosas tan lindas que me hacen reír Por hoy y siempre los charros de Luchito Rafael Y con el corazón Las seis maravillas, primo De la nueva región de Chile A bailar, a bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Gracias.